...entrega Guillermo Salas para recuperar, Walter Ayoví, siga, recoge el Sorriano, siga dice el árbitro, siga, no se distraiga, busque el gol, ataque Perú, ataque Mendoza, Mendoza, ni quiera Mendoza, es el gol Mendoza, ataque Mendoza, busquen tanto Mendoza, ahí viene... Aló, Lissura, ¿estás por aquí? ¿Quién mierda por allá? Tío, soy yo, el cóndor. Ah, el cóndor, graciosito eres, guau... Acá está el papagayo, pues. No, tío, yo soy el cóndor, el cóndor Mendoza. Ah, Andrea, ¿cómo estás, sobrino? Es mi lado la llamada, hijo. Tío Daniel, te llamaba, para disculparme, porque hace unos años me falló un gol. Ay, hijo, tranquilo, no te preocupes, yo te disculpo, hijito, ¿ya? Más bien quería que me hagas un favor, sobrino. Claro, tío, ¿qué favor quieres que te haga? ¿Quieres que vaya a algún lugar? Así es, hijo, has acertado. Con todo cariño y respeto, quiero que te vayas a la... ¡Con tu m*********o!